jajaja 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 chicos, hola, hay alguien por ahí todavía hay alguien por ahí todavía a ver, usad eso en el chat no, queda alguien todavía ¿Veis esta sala? Se me ha cortado el directo, fijaos esta sala, ¿verdad? no falta alguien jajaja ¿Verdad que falta alguien por aquí, chicos? jajaja, abanico grande sirve como herramienta de protesis de Shinobi vale, otra arma muchas gracias Carlos lo que pasa es que lamentablemente no lo podéis haber visto ¿sabes? me sabe muy mal que no lo hagáis visto ha sido engancharle tres parries y el ataque este que sale de la marca, que tiene un nombre que no me acuerdo como se llama lo que sucede es que le he enganchado dos y eso le sube la postura una auténtica barbaridad con que le enganches dos es suficiente tenemos una una prótesis de Shinobi nueva que me acaban de dar procedemos a guardar la partida y vamos a seguir un poquito más hay demasiado ambientillo aquí esta noche me lo estoy pasando demasiado bien con vosotros como para abandonarlo ahora mismo, ¿vale? descansar descansamos, seguimos por aquí ¿qué ha pasado? a ver, estoy le transmitiendo desde el software de la capturadora el gato, es un software muy bueno muy fiable, pero que te hace la púa constantemente, ¿vale? y lo que ha pasado es que cambiando la instancia, digamos que tengo diferentes perfiles de audio y se escuchaba un mínimo eco por culpa de que tenía dos instancias abiertas a la vez, me ha vuelto a hacer la cobra ¿vale? por aquí puedo meter sí, resultado al cambiar la instancia me ha cortado el directo y justamente yo no había revisado si estaba en directo o no, y lo que ha sucedido es que no habéis visto como me petaba el miniboss este ¿vale? sí, sí, se había cortado, se ha cortado de hecho he tenido que parar el directo y volver a arrancarlo casualidad game blur, te lo prometo a ver, a ver si ha quedado grabado en Twitch tío, a ver si lo puedo recuperar vale, cerrado y ahora ¿por dónde sigo? ¿por dónde sigo, Dios? ¿por dónde sigo? ahora os diría que estoy en un punto en que no sé por dónde continuar creo que lo tengo todo explorado absolutamente todo explorado ¿has hecho trampas? no, te prometo que no o sea, nada, cero, de hecho en esta ocasión ni siquiera he visto ni siquiera he visto un tutorial ¿vale? ha venido solo comprar emblemas siempre porque me sabe mal que me enfoque en el dinero 6 emblemas está bien tenías que haber hecho clip la puerta, es que no sé qué pasa Carlos, tío, fíjate aquí esta puerta está cerrada por ese lado y cerrado ¿vale? y ahora mismo estoy pensando os voy a mostrar todo lo que tengo explorado no recuerdo que me quede ni siquiera una zona por explorar no recuerdo ni siquiera que me quede una zona por explorar vamos a ver los ídolos que tengo desbloqueados esto está explorado, esto está explorado, esto está explorado Hacienda Hirata está completada una vez que empiezas por aquí acaba cuando te cargas a la a la Lady Mariposa ¿vale? alrededor es Dashina, templo desolado muro exterior, aquí es donde murió aquí por abajo es que por abajo, es que es por abajo ajá, ay mierda a ver, a ver, a ver yo soy un poco novato estáis todos aquí escandalizandos si esto es un vídeo que vi donde un violinista profesional finge ser un principiante ante unos profesores de violín y al final lo sorprende oye, pues tío, si no te importa tengo deshabilitados los enlaces por aquí entonces, hazmelo llegar de alguna manera no sé si se puede dar de de Rob Landers no me suena este violinista ahhh, cabrón acabáramos, es por aquí tío fíjate, que cabrón es incluso eso, yo me hubiera ido, ya me hubiera vuelto loco entonces tenemos un camino a la derecha un camino a la izquierda ¿vale? y ninguna pista de por dónde debo continuar vale, vale, este camino lleva oigo, aquí veo un objeto no puedo continuar en ningún lado y oigo un ruido vale, pues lo buscaré Carlos de Rob Landers bien y por aquí oigo ya ruiditos de animales o de cosas y no veo absolutamente nada vale, aquí hay un punto de agarre que aquí, primero tengo este este travesaño de aquí venga tío, me pasa un boss sin mirar guía y sin nada vale, derecha e izquierda vamos a ir por ahí de manera completamente random ¿vale? porque voy a elegir al final esfera mimo de almas nunca he usado una todavía fijaos nunca he usado una aún este travesaño de aquí no me puedo agarrar entonces está claro que el camino tiene que ser esa de ahí uy lo que se viene jajaja Keimlur, te has pesado toda la run metiéndome medio miedo, cabrón tío, me he enfocado dos bosses tío me he enfocado dos bosses confeti divino imbuido con una bendición divina para aguantar las apariciones el papel se fabrica con mucha ceremonia y la pulpa se aplana con el agua del manantial como los josep bendicen el agua el confeti bendice a quienes lo tocan para que los ataques afecten a enemigos del tipo aparición mira, un lagarto juancho a dormir, lagarto y ahí me aparece otro bicho tengo el link ¿cómo te lo puedo compartir? a ver ¿se puede dar permiso? tío, es que no lo sé tío papelfax tienes mi twitter o mi discord déjamelo por ahí tío es que soy un poco soy un poco inexperto todavía con esto de dar permisos a ver esto es para hacer una respuesta en concreto ¿vale? ¿se puede dar permiso a algunos roles? sí, pero ¿cómo? para dar solamente permiso de manera temporal sé que hay sea como sea tío ponme mira ponme el concepto de la búsqueda en youtube y ya está y por ahí saltará ¿sabes? ponme busca esto tal y no sé cuántos ya lo tendremos ahí hostia hay algo y no sé ni qué es un lagarto que escupe que escupe ácido mentira he dicho un lagarto y quiero decir que hay muchos lagartos ¿vale? pasa que afortunadamente creo que estos lagartos no tengo las las estrellas no tengo las estrellas afortunadamente estos lagartos la limitación que tienen hay muchos tío que bien mirían los churikens ahora aquí viene envenenado eh viene envenenado de lleno tío tengo que tomar un antídoto me van a pulir aquí es que escupe mucho tío escupe mucho ya que estoy envenenado voy a probar de ir repartiendo así de manera random total no me van a envenenar más me curo una calabaza y me tomo un antídoto quedan más alguno vivo venga este está vivo vale entonces vale el antídoto está inventario tengo muchos antídotos eh no antídoto en polvo venga pues curao perfecto tengo el link se puede dar permiso a algunos roles cada vez que dices que dices churiken me viene en la mente una rodaja de chorizo afilada lanzable churiken mira este mira este como baila mira 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 que tembleque mira que tembleque estos dos ole ole I hire for violent teacher perfecto papel flags mira lo que sabes que haremos como que yo sí que puedo ah compartir links vamos a buscarlo aquí y lo compartiremos aquí vale ya que se ha tomado la molestia papel flags de de compartirlo es el primero el de que tiene 5 o 4 hay 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 veo que hay 3 o 4 videos tío de Rob Landers vale es que hay 3 tío ah vale contrata a diferentes os comparto alguno de estos vale veo que es el tío este de Rob Landers lo va haciendo de vez en cuando vale lo dejo por aquí por si a alguien le interesa eso tiene que ser la risa tío por cierto este episodio que de hoy va dedicado a un colega mío que es un violista virtuoso tío a lo mejor lo conoce Pablo Suárez tío que era profesor del conservatorio superior de Zaragoza un virtuoso del carajo de un chaval que toca el violín madre mía tío resulta que es muy jugón de videojuegos y se ha pasado el Sekiro y no se pierde esta serie vale vamos allá esto parece ser que es la única ruta posible no mira hay otra posible más que nada voy a explorarla por el tema de objetos ves ahí hay un objeto que aquí todo suma tío y quiero saber si hay algún malo tío que bien me hubiera venido es que está pleno de lagartos tío que bien me hubiera venido los shurikens aquí ya sé quién es el tío he visto muchos videos suyos de no pro epic vale hay tres y esto lo quiero coger evidentemente entonces vamos a proceder y no he cogido los shurikens vamos a proceder a focarnos y a irnos aquí hay uno tío que este es nuevo este de aquí también es nuevo me voy vale me voy desmarca y vete tío vale y cuando se relajen y eso ya te acercas a ellos vale son estos como una especie de zombies hostia que me envenenan ah que disparan de lejísimos madre mía disparan de muy lejos vale aquí al menos no me salpica el ácido vale vale ahora parece que se han relajado bien ya sé le voy a meter así a machete ese dispara fuego vale es por hacer por hacer algo con mi vida sabes básicamente estoy ardo por todos los lados tío estoy aquí muertísimo bebé veneno tengo todo tío lo tengo todo tengo todos los estados alterados posi habidos aquí por haber madre mía bueno me queda uno que eso es importante esperar a que me baje el veneno es cuestión de tiempo y ya está vamos a darle va a estar lagarto ahí arriba y el amigo dónde está el amigo dónde está tío aquí lo tengo vale lo pillo y me lo foco y ahora a por el lagarto de los huevos que no sé dónde está dónde estás tío lagarto está ahí está allá arriba tío está pegado a una y le puedo atacar estando allá arriba o no sí bien bien una zona más desbloqueada medicina tópica medicina en polvo con efectos venenosos usadas por los shinobi de Ashina durante generaciones que infleje un débil anomalía veneno al consumirse al sufrir los efectos de un veneno débil uno se vuelve inmune a los demás algunos shinobi también usan la medicina para ejecutar una técnica específica que no puede emplear la mente vale por lo que veo cuenta de oración fíjate fíjate qué bien a veces están en minibuses o a veces están en lugares completamente randoms como lo que ha pasado ahora a vale es que veis que vale la pena explorar esto las cuentas de oración realmente cambian muchísimo el juego cambian muchísimo el juego bien vale entonces de allí es de donde vengo no de aquí es de donde vengo porque están todos los lagartos muertos vale de aquí es de donde vengo de buscarme exacto la cuenta de oración esta que ha sido un regalo de dios un regalo del cielo y ahora me voy jaja aquí arriba sí señor vale todo apunta a que es una escalada vale estamos aquí otra vez más vale vale subo por aquí esa puerta estaba cerrada imagino que después tendría la opción de desbloquearla bien subo por aquí voy prudente voy prudente voy prudente porque lo que no quiero que me pase aquí es que yendo me cago en mi vida pero si he dado la vuelta he dado la vuelta a ver acabo de darle toda la vuelta completa yo antes me he tirado aquí a ver me han dicho es por abajo vale y me he tirado por abajo ni siquiera voy a guardar me he metido por aquí vale me he metido por aquí había por aquí había un objeto que era creo recordar que era la pólvora amarilla exacto que el aquí está el contenedor verdad es esta piedra de aquí de color ocre vale y toca explorar toca explorar por la derecha hemos dicho que había una voz que se escuchaba vale o sea no he vivido principalmente las telearañas más resistentes del mundo madre mía no he guardado porque no quería tener que volver a cargar todo porque ahora es una cuestión de exploración y aquí por aquí por la izquierda también hemos venido vale bien aquí lo tienes aquí lleva este punto por aquí no hay nada casi me caigo y por aquí he encontrado esto esto es de donde vengo ahora tío esto es de donde vengo ahora claro esto es toda la vuelta que estoy dando entonces tiene que ser algún lugar por aquí que me estoy pasando por alto tío no no tiene lógica aquí es el agarre este de aquí aquí me sube arriba donde está el ídolo y aquí me muero madre mía madre mía entonces tío no voy no puedo descansar tío si no es que me tengo otra vez todos los bichacos estoy haciendo algo mal en la exploración así de claro estoy explorando mal el camino de la derecha no lleva ningún lado y el de la izquierda es el que me lleva hasta arriba bien aquí hay una cosa para agarrarme entonces debo continuar para abajo o no bien esto por aquí es donde vuelvo al principio y por aquí es otra zona eso es de donde venía verdad así que está la luz está y aquí me lleva al principio bien aquí tenemos uno que por aquí creo no sé si he ido si por aquí creo que sí que he ido que es donde estaba la cuenta de oración veis a ver si hay que continuar por aquí abajo no hay que continuar por aquí abajo tengo una duda para que un músico pueda ejecutar una partitura debe estudiarla primero o es humanamente posible que la vea por primera vez y sea capaz de interpretarla a medida que la lee es muy habitual que leamos papel flags la partitura vale por ejemplo imagínate yo tengo una según que repertorio que sé que es fácil a la orquesta cuando voy voy leyendo ¿vale? incluso podemos tener ensayos de música de cámara con repertorio complicado que tú vas leyendo simplemente la partitura imagínate tenemos un ensayo no has tenido tiempo de prepararte lo suyo a ver lo que manda los cánones de la profesionalidad es que vayamos estudiados pero realmente cuando eres músico profesional la lectura a no ser que sea de una partitura extremadamente compleja a nivel de solfeo no suele ser problema los leemos leemos muchísimo tú piensa que es para nosotros leer la partitura es como leer el texto del chat ahora mismo ¿vale? no es no es un gran inconveniente lo que pasa es que la gente se sorprende porque como para vosotros no significa para vosotros entiendo que tú no tienes conocimientos de lenguaje musical lo que sucede es que claro es como saber chino parece que saber chino o japonés tiene que ser mucho más difícil que saber español pero en realidad lo que sucede es que es la impresión de un alfabeto de un lenguaje completamente nuevo entonces pasa lo mismo con el lenguaje musical realmente lo más jodido de ser músico no es leer las partituras ¿vale? es el yo creo que la parte del control del control instrumental el todo el tiempo que tienes que echarle al estudio del instrumento es yo creo que es la parte compleja y ahora estoy bien perdido chavales ahí me lleva al principio ¿verdad? sí por aquí subo y me lleva exactamente al principio creo sí y aquí están todos y sí exacto aquí volvería al boss aquí volvería al boss que me acabo de pelar antes tío tío que perdida entonces yo creo que tal vez va a ser buen momento para dejarlo aquí voy a probarlo un par de intentos más a ver si consigo ubicarme pero me sorprende mucho que esté tan perdido me sorprende mucho que esté básicamente porque lo que está sucediendo es que lo que está sucediendo es que estoy dando vueltas por aquí y tengo que saltar al otro lado cerrado y no consigo encontrar la manera a ver si es que en realidad estoy dando vueltas como un tonto y esta lo tengo delante de las narices aquí por debajo no puedo ¿vale? vamos a explorar un poco la zona esta de aquí me dará rabia porque mañana miraré la ruta esto es donde estaba la pólvora amarilla y aquí es donde continúo cada vez ¿vale? lo hago en voz alta lentamente para que todo el mundo lo entienda mis razonamientos ¿vale? a la derecha ¿qué hay? nada ¿vale? esto de aquí ¿bien? bien a la izquierda por aquí ya he bajado la cosa es ¿has pillado ya la llave? no no he encontrado ninguna llave tío game blur estoy por aquí dando vueltas como un tontaco y no consigo encontrar veo que por aquí ¿ves? este agarre de aquí este como cuerno tal vez me podía servir para agarrarme pero por más que exploro no consigo ¿ves? ahí me puedo agarrar pero para bajar no para no para si me dejo tirar creo que me va a quitar vida ¿ves? a la habitación de Kuro ¿voy a la habitación de Kuro? ah yo una vez que me he cargado pero no ha pasado nada en la trama como para que me den ningún objeto ahora mismo ¿no? creo yo voy a la habitación o sea voy porque porque me lo estáis diciendo pero y supongo que acabaría yendo allí en algún momento todavía no he encontrado ni siquiera Emma no sé dónde se ha clavado la tía pero voy para allá vamos a probar esto es por allí no, esto no es por allí estoy yéndome en el otro sentido tengo un amigo que es músico y odia con su alma al metrónomo ¿qué opinión tienes al respecto? pues a ver puedes odiar lo que te dé la gana pero el metrónomo es una herramienta imprescindible en nuestro trabajo el metrónomo tío es básico para cualquier músico profesional y cualquier persona que aprende tío y el metrónomo es la única manera que tienes para asegurarte de que tu ritmo es perfecto y y ese charle horas de metrónomo yo cuando existían las pilas cuando los metrónomos eran a pilas que es una cosa que la gente más joven no lo ha conocido porque tío estoy dando vueltas tío joder perdónate ahora con el metrónomo ahora tenemos todos el metrónomo que usamos es el metrónomo de la tablet o del móvil ¿vale? o una aplicación web que yo he usado muchas ocasiones es un metrónomo de de aviolí ¿qué coño haces con tu vida tío? ¿por dónde es? aquí subo por aquí perdón no por aquí están los lagartos por aquí están los lagartos pero ¿cómo puede ser que me ha perdido? a pilas y la cuerda Aragón tú y yo que somos de una generación bien tú has vivido estos metrónomos te lo voy a mostrar te lo voy a mostrar fijaos qué antigüedades vamos a cambiar un segundito del plano ¿vale? solamente un segundito para que lo podáis ver correctamente bien ¿vale? vale metrónomo a pilas ¿vale? esto esto ni voy a intentarlo funcionar aquí seleccionas la velocidad y el tempo ¿vale? y aquí lo activas lo desactivas tengo miedo de abrirlo porque ¿cómo será? pero lo que dice Aragón estudio este metrónomo de aquí ¿vale? está yendo muy mal esto ¿vale? yo he estudiado con este metrónomo Aragón yo he estudiado con este metrónomo tío madre mía tío nos vamos volviendo viejos y esto lo tenía mi padre tío esto es herencia de mi padre y lo tengo muchísimo cariño muchísimo cariño por el amor de Dios que nunca le pase nada a este porque si no estaríamos jodidos tío jajaja vale continuamos con el Sekiro para arriba pero ¿qué haces? viejos joder si esos son los que he usado yo en clase ah tú GameLure ¿tú también tocas instrumento? no sabía que también tocabas algún tipo de instrumento pero bueno actualmente el uso del metrónomo es casi todo nos lo ponemos en el móvil casi todo lo usamos en el móvil bien y aquí vamos a los lagartos y aquí bajamos no los lagartos es aquí me he pegado una pérdida bien tonta subo aquí aquí hay uno que creo que es aquí ahora ahora sí ahora ya lo he encontrado vale voy a la habitación de curo vale yo el bajo y el no me jodas que tocas el el digeridú tío me parece un instrumento tan contra guays sabes hacer la respiración continua ¿verdad? porque el el digeridú tengo entendido que hinchas los carrillos y mientras expulsas el aire aprovechas para inspirar y tomar aire pues para hacer la siguiente batida pero en clase me refiero cuando daba música en primaria ah vale o sea tu profesor de música en primaria te ponía el metrónomo tío pues dale un abrazo de mi parte el metrónomo el metrónomo del Dow sí vale vamos a descansar en primer lugar y vamos a ir a la habitación de curo pero en clase me refiero cuando daba música exacto ajá la habitación esto es en castillo no esos lugares importantes habitación de curo más o menos me sale el digeridú lo compré hace un par de años porque siempre quise tener uno pero lo consigues hacer sonar bien porque no es fácil es una técnica muy concreta tengo entendido que es un instrumento original de los aborígenes de Australia y lo vi por 15 euros a ver es un cilindro de madera sabes y básicamente eso el mío también lo hacía era de familia de músicos en algún lado leí que un porcentaje de los músicos no les gusta el metrónomo porque no les gusta encuadrarse en algo sino ser más libres al tocar no sé qué validez tiene ese argumento mira te explico lo que dice este argumento es razonable vale entonces tú cuando haces música no tienes una pulsación que te va marcando así vale la pulsación la tienes de manera interior y tú sigues a esa pulsación cuál es el problema que todos los músicos tienen que tocar a esa misma pulsación incluso cuando relanta cuando va más lento y cuando va más despacio ¿qué sucede? por medios para poder comenzar la búsqueda sé que algunos libros de la otra siguen en el castillo libros que recicieron para encontrar el reino divino los buscaré más de encontrar el modo de llegar al reino divino podríamos investigar cómo caer con la inmortalidad buena idea habla con Ishin ah mira tengo que seguir ahora este vale entonces por cuestiones expresivas no siempre vas a seguir la pulsación puedes deformar un poco el ritmo acelerarlo frenarlo lo que sea perdona voy a hablar con este y ahora os doy la explicación esta los dishinos los dishinos están en la ciudadela de este castillo me han dicho que se está recuperando en una de esas atalayas sin embargo el camino está cortado su salud es un poco cómo puedo entrar el tejado hay un camino por donde patrían los ninjas y nictibios es para Shinobi pero imagino que esto no será problema para ti creo que los nictibios usan señales de humo como referencia así que si sigues sus señales de humo puedes llegar hasta los dishin y puedes alcanzar el tejado desde esta ventana vale pues entonces lo que entiendo yo es que tengo que seguir las señales de humo bien vale entonces ¿qué sucede? cuando mataste a Genichiro pues imagínate tío me estaba paseando eh ningún problema me he cogido todas las cuentas materiales de mejora he leveleado o sea no es tiempo perdido Game Lure entonces ¿qué sucede? imagínate que un artista pinta a una mujer y tú cuando pintas un paisaje pues imaginaos un cuadro impresionista lo que hacen es deformar las proporciones la luz el encuadre la perspectiva entonces al final de cuentas lo que tú haces es deformar un poco la percepción de todo por cuestiones expresivas ¿vale? para lanzar un mensaje ¿qué sucede? con el metrónomo una persona que toca estrictamente en tiempo según que repertorio puede ser aburrido ¿vale? puede ser monótono entonces tienes que saber cuándo puedes hacerlo y cuándo no puedes hacerlo pero el problema es que cuando tocas con más gente os tienes que poner de acuerdo básicamente y ese es el problema yo estoy siguiendo las señales de humo me conducen hasta aquí y aquí se paran ¿vale? aquí si continúo por aquí hay más señales de humo allí está el ídolo del escultor tengo que ir a ver a Lord Isshin ¿verdad? esto es la habitación de la que salgo sí a ver incluso en conciertos de pop y de música moderna los músicos solemos llevar un metrónomo cuando tocamos con bases es necesario trabajar con él sobre todo para el aprendizaje y la práctica pero el argumento que dices me parece válido en según qué condiciones claro mira mira que acabo de encontrar Pau en la música en la música clásica la premisa es ir todos juntos e ir todos afinados esto me parece que es bastante indiscutible ¿verdad? pero hay que que por medios expresivos tienes que darte cuenta que no siempre no siempre es lo es lo que más te conviene ¿vale? en según que en según que situaciones chicos no sé dónde ir me dice sigue las señales de humo de humo que usan los nictibios los directos afinados va de serie claro tío es que actualmente los instrumentos electrónicos no se afinan pero música clásica oye tenemos que afinarlo todo tío y creedme que la menor variación cambia muchísimo cambia muchísimo el funcionamiento de todo vale yo sigo las señales de humo vale las señales de humo me conducen hasta aquí y ese pasaje ya lo he hecho y ya he desbloqueado todo esto ¿ves? estas son las señales de humo ¡ah! fíjate sobre el descendiente celestial me gustaría preguntar algo pero antes sake ¿qué? os lo habéis ganado sake inferior botella de sake turbio sin refinar recibido de Isshin el sake se comparte este sake turbio es uno de los favoritos de Isshin Ashina tiene un sabor intenso y con cuerpo por otra parte tiene fama de emborrachar demasiado y muy rápido las aguas rejuvenecedoras hechizaron a mi nieto Genishiro hicisteis bien en darle fin por fin os doy las gracias solo seguí el código que me enseñó mi padre el código de hierro de los shinobi ya veo eres el hijo del búho el chico que encontró durante la rebelión sí y vuestros viajes os han traído hasta aquí los lazos que nos unen son muy interesantes ¿no creéis Sekiro? ¿sois? que es lo que queréis saber sobre el abandono de la inmortalidad el descendiente celestial quiere dejar debe averiguar como conseguirlo la espada mortal es lo que me decía antes algo por aquí con un arma semejante quizás sea la clave de lo que buscáis la espada mortal es capaz de metar a quien no puede morir por medios normales a quien no puede morir creo que los llaman los apestados nunca los he conocido pero se dice que no morirían ni aunque les apuñalases el corazón o les arrancases la cabeza si las historias son ciertas serán temibles para matar un monstruo así necesitaréis la espada mortal vale el paradero de la espada mortal estaría bien ¿dónde está la espada mortal? dicen que está en el templo Sempo sin embargo dicen que no se puede desenvainar ¿qué queréis decir? no sé qué significa solo es lo que he ido sin embargo la puerta del templo está cerrada quien sabe que estarán haciendo estos degenerados aislados en la montaña no hay ni un camino decente que me lleve hasta allí bueno ya sé que está en el templo de Sempo de dar bebida invitar a sake inferior entregar sake inferior sí tomad ¿me estáis ofreciendo el sake que os di? delicioso lo acepto ale a pimplar tío que maravilla por cierto y Genichiro ¿a qué os referís? a batirse en duelo ¿verdad? lo cierto es que era muy fuerte y usó técnicas poco habituales ya veo ¿qué es exactamente el relámpago de Tomoe? eso es una técnica de la mentora de Genichiro seguro que fue espectacular su mentora Tomoe no hay muchos maestros de la espada como ella su estilo de lucha se asemeja a la danza y al mirar a los ojos es como si te arrastrasen a lo más profundo del océano quedé cautivado del todo por ella y casi me cuesta la vida he vivido una larga vida larga pero aquella vez estuvo a punto de terminar bueno sabemos el paradero de la espada mortal os marchéis Sekiro acabar con la inmortalidad será una batalla a Aruba en las batallas los planes y deseos de los implicados se baten sin cesar si dudáis un segundo acabaréis cayendo y perderé el colbate eso es que no se olvide Sekiro si dudáis perderéis a ver un montón de texto hombre lo de ir todos al final va a ser totalmente de acuerdo saque de garrafón gracias traía esa duda desde hace tiempo que desatisfecho papel flag si tienes preguntas de videojuegos o de música soy tu hombre madre mía menos mal que te dije que tenías que venir aquí game lure tío o sea te digo yo que la victoria va a medias y eso que ha sido oigo musiquita de combate vale eso ya me lo he dicho todo hay algún enemigo por aquí cerca que asoma si mira están ahí vale entonces tengo que ir al templo senpo bien tengo que ir al templo senpo y hay que decir que no se donde recojones está el templo senpo por ello por ello vamos a ir a un ídolo y a ver si hay alguna manera poder acercarnos al templo senpo en curo va perfecto tengo aquí mi tutorial se lo tengo que contar a curo voy a guardar voy a guardar vale hey estoy muy ambiciado dios estoy muy ambiciado no quiero parar llevo como dos horas templo senpo ya has estado no sé cómo expresar lo útil que es el hemotromo de cara a poder seguir un ritmo hay gente que el tiempo es algo innato otros necesitan mucha más práctica para mirarlos pero aquí es complicado es donde los monjes vale vamos a hablar con os habéis encontrado con el shin si me dio las gracias por derrotar a genichiro entiendo y pensar que el organichiro fue capaz de beber el sedimento rejuvenecedor sedimento rejuvenecedor estoy segura de que lo has visto el sedimento rejuvenecedor otorga una gran resistencia a la carne quien lo consume es capaz de aguantar golpes que serían letales para los demás mi mentor Dogen investigó sus posibles usos pero todo su trabajo documentos medicinas todo fue pasto de las llamas no sé quién fue pero oído que un de sus aprendices consiguió recobrir una parte puede que doyun le preguntasteis al orcuro que piensa del asunto si hemos decidido cortar los lazos de la inmortalidad entiendo os agradezco la ayuda que me habéis prestado casi parece que os estoy despidiendo de mí para siempre he cumplido las órdenes de mi señor así que me quedaré en el castillo venid a verme y a charlar cuando queráis os prestaré mis servicios como médico mira entregar semilla de calabaza que tengo una que la paseo y tengo otra que la puedo comprar no 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 tío o sea no no os preocupéis el tema del metrón de cara poder seguir el ritmo hay gente es donde los mira a ver en música en música dar de vida invitar a saque ¿querrá un poco de saque? toma para vos vaya pero si es el saque favorito de Lorde Shin tomaré un poco ah delicioso por favor decid algo me gustaría preguntaros una cosa por supuesto ¿quién os enseñó a combatir con la espada? ¿la espada? soy médico sí pero ¿quién? Lorde Shin pero para mí solo es un pasatiempo no creo que vuestra habilidad sea un mero pasatiempo ¿por qué aprendisteis? bueno no fue para matar a la gente ¿qué queréis decir? no tengo el más mínimo deseo de matar a nadie sin embargo si apareciese un demonio querría matarlo ¿un demonio? no era más que una broma mira se están relajando no tengo más semillas de calabaza tengo que ir a comprar una bien entonces tema de metrónomo leer esto ya lo he leído he encontrado algo he abierto la biblioteca estaré allí estaría muy guay saber dónde está la biblioteca vale entonces ahora tengo que ir al a mi izquierda aquí está la biblioteca ah perfecto mira fíjate está aquí objetos tío se ha abierto esto llave del santuario fuerte del cañón esto es la llave que abre dónde he estado ¿verdad? pregunto más que nada para no ir dando palos de ciego esa es la llave vale entonces puedo hacer un salto e irme para allá con el ídolo del escultor pero habla con curiosidad eso iba este polvo es espantoso estoy aquí ah lobo has vuelto te has reunido con lortishin así es me dijo la espada mortal podría ser la clave para acabar con la inmortalidad la espada mortal es una hoja con el poder de matar a los inmortales se encuentra en el templo de Sempo ya veo si parece prometedor como digáis por mi parte he buscado libros que pudiesen contener pistas sobre el aroma del manantial parece que el ortaqueru si buscaba el modo de llegar al reino divino de momento he encontrado un detalle relevante y es una flor mostrar la flor de cerezo a ver mi señor esto es para vos podría ser es una gota de cerezo cuando se rompe el juramento inmortal del acervo del dragón se dice que esto es lo que es lo que queda ¿creéis que la dejaría al ortaqueru? es muy probable lobo si lo deseas puedo usar esta gota de cerezo para ayudarte claro si tuvieras la bondad por supuesto cierra los ojos ¿qué va a hacer? la sangre del dragón del ortaqueru está haciendo algún tipo de ritual está haciendo algún tipo de ritual conmigo lo acepto con humildad que guay es que está en japonés tío que guay es que está en japonés ya puedes abrir los ojos mi señor poder de resurrección tengo tres resurrecciones acerca de la flor muy guays tío primero lee esto la de cura escrita por el ortaqueru antiguo heredero del acervo del dragón dicen que en unos parientes de tomoe recogieron el aroma del manantial y llegaron al palacio encontrarás la clave donde las aguas rejuvenizadoras convergen en una profunda poza una flor blanca muy aromática era del ortaqueru estaba buscando información sobre el aroma del manantial y qué relación tiene con el reino divino hay agua que fluye desde el manantial por toda la china y el libro habla de una flor blanca que crece en sus profundidades parece que es un componente del aroma del manantial las profundidades del agua del manantial quizás en un valle profundo sí claro puede que sea en el valle sumergido supongo que las aguas del manantial fluyen hasta aquí dónde está el valle sumergido más allá del bosque que hay tras el castillo hay un santuario dedicado a la serpiente blanca entre los árboles como su nombre indica el valle sumergido está debajo de este lugar ningún camino convence hasta él pero un hombre de su talento podría alcanzarlo uff mi señor esto es para vos es un escrito de alguien que busca el aroma del manantial ya veo dice que hay una piedra fragante en una aldea sagrada pero nunca he oído hablar de una aldea así está debajo de Ashina ahora que lo mencionas en el fondo del pozo al que te arrojaron junto a la torre un alde dicen que allí hay un agujero sin fin puede que esté relacionado con esto iré a ver el texto mencionaba algo sobre arrojarse me pregunto qué significará yo tampoco intenta pensar en algún lugar vale entonces parece que tiene que haber un lugar en el que me pueda tirar si he notado el aroma el olor me recordó al del serrín pero también un poco al de la flor del cerezo también lo has notado yo he percibido un aroma parecido al de la flor del cerezo pero algo distinto qué ocurre lobo ese aroma me recuerda algo lo habías percibido antes eso creo pero no recuerdo dónde ahora que lo mencionáis Lady Emma me dijo que hacía tiempo había un cerezo detrás del castillo puede que sea relevante para nuestra búsqueda vale vale tenemos tenemos bonita aldea tenemos un lugar al principio que es un pozo al que nos parece que nos podemos lanzar un cerezo que está el tal del castillo que a saber dónde recojones tiene que estar cuánta pasta tengo tengo 17 y por 2000 me venden una calabaza una semilla de calabaza vale pues ahora básicamente que ya tengo el texto hecho vamos a viajar al mismo lugar donde estaba a a yons y por la puerta a yons que significa yons vaya sumergido donde es este de aquí verdad creo que es este de aquí abrir la puerta y continuar vale esa puerta que estaba cerrada madre mía que locura está saliendo super bien el episodio de hoy dos miniboses hemos avanzado un montón un montón siete calabazas Sekiro está más chetao que yo que sé qué una cuenta random a base de explorar perfecto esa puerta abierta se me pegó el del doctor who vamos a alonsia vale alonsia estás hablando en francés sabes game blur me vas a banear que no he visto nada de de doctor who tío bueno también con mi vida vale que tenemos aquí pedazo de puente seguro que si miro por algún lado puede reconocer alguna de las zonas por las que he estado ya morir ya empezamos tío no estaba muerta estaba de parranda pues recientemente hice un podcast sobre el doctor hostia dime que podcast es tío si tenéis yo abogado freak siempre que me paso si tío o sea me he llevado la madre de todas las hostias hostia que bajona tío porque además me ha salido el ataque este de el señal este y no sé que tengo que hacer si saltar vale bien es que creo que si resucito me van a matar igualmente creo vale ahora he podido esquivar esto mira casualmente no me está pegando la serpiente de la mierda no me está pegando tío no sé si es la suerte del principante pero mira estoy aquí saltando mira aquí está el cuerpo de la serpiente madre mía he descubierto esta ruta sin querer o a lo mejor es la ruta que tiene que ser no sé mira un punto de guardado mira que tontería más tonta mira como me he pasado esta zona sin querer hostia que ganas de sacarle un ojo a la serpiente tío mira game blur no sé si era así de esta manera pero me he pasado esta zona así tío es muy poco digna de esta manera pero bueno cuenta cuenta igualmente ¿dónde está la serpiente mala? ¿dónde estás? ¿ya no está? ahí está el puente que está si ahí está un fragmento del puente que ha caído bueno madre mía si ahí así si si se viene voz avanza madre mía bueno hemos grabado aquí lo que veo es una especie como de pequeñas lápidas no sé no sé muy bien qué es ahí parece que me ha saltado un punto para agarrarme pero tendré que hacer doble salto o algo porque no me deja qué bonitos los efectos del agua qué bonitos vale aquí está aquí hay un punto para agarrarse y parece que tengo que continuar en ascenso ¿verdad? aquí tenía otro y ahí tengo otro ¿vale? y aquí estoy aquí arriba adamantita tío parece que lo han sacado del adamantium mineral de adamantita con brillo plateado se utiliza para mejoras avanzadas y puede servir de herramienta de prótesis la adamantita solo puede ser minada en las zonas más viejas de Ashina dura y maleable muy importante en el mundo del acero gracias a su fama de indestructible yo soy muy pero que muy friki del doctor tanto que me he visto la serie clásica de los años 60 te digo yo cero doctor who pero a ver básicamente es porque mi vida pues tengo que mira tío qué guapo aquí los parece que estoy sobre estas estatuas hostia un mono tío un mono con espadas acabo de tirar accidentalmente eso pero bueno no pasa nada bueno estás listo vale game blur no te quiero no te quiero no te quiero engañar puede que ser que tenga que ver con un boss que es un mono que va con una espada todo guays verdad porque si es ese boss ya me estoy cagando vale veo un montón de monos con espadas eso quiere decir que lo que me dice mi lógica oh el mono me dispara digo puta lo que me dice mi lógica es que aquí va a haber el boss mira aquí hay un objeto el boss va a ser el mono de la mierda mira aquí hay monos mono asqueroso muere bueno menos mal que tienen dos hostias ya te lo sabes todo sabes que pasa tío es que no se si has llegado antes estaba comentando con carlos que me estoy he visto ocasionalmente conoces a un youtuber que se llama Pazos verdad que es muy crack que están haciendo con Eno Guitar del mono el mono se te lo voy a decir todo vale no te voy a engañar del mono se que es un boss difícil y que cuando te lo focas por primera vez tiene una transformación que le sale como una especie de gusano o algo así o sea que son dos bosses como Genichiro vale eso es lo que se de mecánicas no se que decirte o sea no hay no hay sorpresa Pazos Pazos es muy grande tío aparte juega muy bien tío para plantearse un no hit tienes que jugar bien tenemos dos monos aquí los monos no sueltan pasta no sueltan pasta sueltan experiencia pero no sueltan pasta ay tendría que haber cogido los shurikens tío y aquí se desciende pero en el descenso observa que hay objetos vale y no queremos dejar esos objetos queremos cogerlos un mono bugueado el mono bugueado vale vale viro para abajo y veo objetos vale y veo ahí hay uno que me tiro vale eran emblemas no pasa nada más monos a priori los monos a priori los monos oh tío me han pillado entre tres monos tío me voy me no mentira me voy no me han dejado irme necesitar y me voy me voy volando tío donde donde sea oh que me matan tío madre mía y no es complicado no te dije que no miras es nada esto es una sorpresa yo no sé game lul pero es que es accidentalmente vale he visto estaba pazos justamente haciendo el no hit y yo lo vi igualmente te digo una cosa no le es una cosa que comentábamos antes tío tener información de este videojuego mi opinión es que tampoco le quita no le quita valor a mi me sigue pareciendo un videojuego muy interesante a pesar de tener que recurrir un momento dado a ver como superar un boss o como hacer una cosa o la otra creo que el fuerte de este videojuego no es la narrativa no es en los giros argumentales no es que de repente un boss te saque un gusano ¿sabes? no lo sé es mi opinión me puedo equivocar perfectamente pero creo que la experiencia que ofrece este videojuego está más centrado en la dificultad ¿vale? aquí hay un bichito mono pelado crítico que no sé si sirve de mucho aquí hay otro mono pero es que hemos dicho que tengo que ir en descenso yo siempre intento batearlo pero sobre todo para estas sorpresas ya no sé mucho más y eso también te lo digo yo no sé mucho más he visto también en una rundea o consumer que me pasé a saludar y justamente estaba también jugando el Sekiro un búho que justamente lo acaban de mentar ¿vale? y sé que es un búho y ya está que no sé qué mecánicas tiene ¿vale? no sé nada más del búho no sé absolutamente nada más ahora parece que Sekiro me da a entender que ha tenido algún momento dado una relación con este personaje pero insisto no sé mucho más vale tenemos que preparar el descenso imagino que habrá un punto de guardado antes vale ese mono me ha visto ¿cuántos hay? dos voy a por él aquí voy a por él hostia un mono que dispara tío todo normal hay cagando mira hasta el más te atropean objetos si ya ha salido en el juego vale vale entonces es que tío estoy explorando estoy haciendo exploración pura y dura y por eso no me quiero dejar ninguna parte ¡WALA tío! ¡WALA! ¿qué es eso? ahí no me puedo ni acercar tío ahí no me puedo ni acercar hay tres mil monos ahí hay tres mil monos ahí o sea no sé si hubiera alguna manera de poder cargarme estos pero hay un montón de monos tío desde luego no me voy a acercar ya te digo yo voy hasta aquí me subo aquí arriba aquí voy a ver este objeto este objeto dulce de aco bien otra bajada un mono que no me ha visto y que lo voy a pelar ¡Pum! no hace falta usar los emblemas sigo el descenso de esa parte de ahí paso absolutamente tío ahí he visto un mono que parece que tampoco me ha visto ahí se le podría hacer un crítico si me lo curro mucho bien y aquí no hay ninguno más ningún mono más sí es que además no recuerdo tener ningún arma que tenga ataque así como en zona ¿sabes? si dices no es que tengo una tengo una herramienta que lo que me permite es hacer un ataque en área y tiras esa bomba allí bien y te focas a los monos pero es que no recuerdo a priori ninguno dulce de hongo vale me suena este escenario me suena este escenario y puede ser que por aquí me suena porque justamente aquí es donde haya visto el boss esta agua te mata si vale esta agua te mata ahí hay un mono que se está sumergido en el ácido todo normal pero lo que me gustaría saber es si tengo algún punto algún escultor por aquí para poder mira aquí hay un señor oh un vendedor que bien te deseo mucha suerte ¿os interesa comprar una ofrenda? claro donde quiera que hay difuntos allí estarán los oferentes hasta en lugares donde la gente melodía sin rumbo tose y escupe adelante cómprate una ofrenda comprar objetos a ver que me vendes calabaza cubierta de musgo y llena de agua medicinal se llena al descansar aunque no cura la anomalía beleno reduce la acumulación y aumenta la resistencia a la misma aquellos que habitan en la tierra envenenadas crearon esta calabaza por necesidad dicen que el veneno acaba por no afectarse si vives lo suficiente algo me dice que va a ser importante esta calabaza para ir pasando esta zona pero no tengo dineros no tengo dineros no tengo dineros y lo peor no tengo donde guardar semilla despertadora bien a ver si por aquí encuentro porque estoy convencido que por esta zona de aquí podré explorar porque podré explorar si consigo esta calabaza vale vamos a vamos a ver por aquí además si toco el veneno me ralentiza y al cabo del rato mira viene el mono este mono tiene pinta de ser un cabrón un mono cabronazo va a cago en dena el mono tío de la mierda este mono es un mono puro tío madre mía me va a matar este en serio este no es miniboss espero el puto mono de la mierda tío que mira que paliza me está dando tío y como me cargo yo este mono tío me ha dado en serio me va a matar este tío en serio y si huyo de él venga vamos a pasar de él tío es que quiero explorar un poco por aquí y no quiero jugarme la que me mate un mono asqueroso madre mía voy por aquí a ver que me encuentro vale tengo ni idea de lo que hay por aquí lo que deja de haber va el lagarto hostia pero quien me ataca hostia bichos que salen aquí de las paredes hostia que fuerte a ver atácame aquí hay varios tío tío pero será posible vale me ha cargado uno y no me ha servido de nada tío entonces a lo mejor pasamos de su amigo ¿cuántos hay? tres dos y tres ha sido rápido bien ningún problema bien subimos de experiencia se quedan ahí con el tembleque yo voy inspeccionando por aquí sin saber muy bien dónde recarajo voy tío estoy pasando al lado de la serpia oh qué cabrón qué cabrón paso de estos eh o sea así de claro esto me ha costado antes mucho esfuerzo no me acercaré demasiado a la vale atrás no me acercaré demasiado a estos bichos que escupen vale me han venenado tío me han venenado estoy aquí al lado de la serpiente pero claro no oso golpearla tío a ver que escúpeme va bien a dormir tengo hay más porque me sale el aviso ahí delante vale hay uno más que venga escupe bien ajaja y ya cuando encontremos el siguiente ídolo del escultor se acaba la partida acá vale que vengan de uno en uno vale así no hay prisa tío porque además se me ha olvidado poner los shurikens dichosos estoy yendo por aquí y no sé si es el camino correcto ya como correcto otra vez tío el veneno tío hostia tío tengo que tomarme el antídoto fatal vale vale voy por aquí llego por este pasillo de aquí y por aquí qué por aquí qué a ver puedo trepar por la serpiente puedo caminar por la serpiente o no no vale aquí se puede subir grajeas bien magnetita bien madre mía puñada de cinizas bien me focan me focan yo no sé por dónde tengo que ir tío de aquí sale la serpiente encima de la serpiente no puedo caminar y por aquí parece que no hay absolutamente nada tío esta ruta de aquí cae pero no puedo continuar por ningún lado no me sale y si me tiro no tengo curaciones ni nada por aquí no es madre mía no tengo ni idea por dónde continuar no tengo ni idea por dónde continuar macho aquí hay un salto que para hacer un agarre a lo mejor debo continuar por aquí esto es el vendedor y a lo mejor si continúo por aquí arriba hay alguna posibilidad de comprar esa mira ahí está el mono de la mierda pero es que no sé dónde seguir realmente no sé dónde seguir entonces a lo mejor lo que puedo hacer es ya dejarlo estar por hoy porque he visto lo he visto tengo dos opciones dejarme martar y perder y perder que he ganado de experiencia que llevo de gold no llevo nada de gold o explorar un poquito más a ver si encontrar la manera de continuar por aquí agnetita me voy huyo por aquí hay más objetos allí hay un objeto que veo y me lo voy a por él un montón de monos que me atacan pero nada más espera de almas me voy madre mía voy a dormir tío pau yo también es la última que he hecho es ahora esto aquí intento buscar un ídolo que no encuentro ningún lado a ver si encuentro para guardar porque es que estoy bien perdido estoy bien perdido nos vemos mañana que descanses buenas noches no encuentro la manera bueno como que yo no voy a darle nada más a esto vamos a preparar la raid vale y ya buscaremos cuál es la solución para poder llegar hasta aquí amigos vamos a preparar queda poquita gente solamente quedan tres personitas un tope de 15 que hemos llegado a tener aquí ha sido una maravilla un muy buen directo y nada muchísimas gracias por estar aquí a todo el mundo y vamos a ver a quién le cae a quién le cae la raid ya lo sé a quién le cae amigos muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo chao chau chau chau